Aprendamos a escuchar la voz de Dios en las primeras horas de la mañana. Tomados de su mano, podemos sentir la confianza de nuestro Padre Protector. Bienvenidos a la devoción matutina para adultos. Palabras que reaniman, que calman, consuelan y llenan de esperanza. Bienvenidos. Apreciado amigo, apreciada amiga, qué bendición poder saludarte hoy 5 de abril. Recuerda, soy tu amigo Roberto Navarro y traigo para ti el devocional para esta mañana que lleva por título Confortará mi alma. La lectura bíblica la encontramos en el libro de Salmos 23.3. Confortará mi alma, me llegará por sendas de justicia por amor de su nombre. El lunes 5 de abril de 1943, el pastor Dietrich Bonhoeffer fue detenido por la gestapo. Permaneció en el calabozo hasta que fue ejecutado el 9 de abril de 1945. Durante esos dos años de encarcelamiento, Bonhoeffer impartió estudios bíblicos, ministró a sus compañeros, celebró bodas, enseñó a los presos a orar y hasta escribió poemas. Uno de ellos lo tituló Dolor y Alegría, un poema sobre la dulzura que hay en las experiencias amargas. También escribió muchas cartas a sus padres, a su novia, a sus amigos. Hoy me gustaría que reflexionáramos sobre una porción de su carta titulada ¿Quién está de pie? Ante el avance de la perversidad, de la injusticia, de los engaños, de una sociedad que adulaba la maldad y repudiaba el bien, Bonhoeffer se pregunta ¿Quién se mantendrá firme? Y seguidamente responde, sólo la persona cuyo criterio no está en su corazón, ni en sus propios principios, ni en su conciencia, libertad o virtud, sino que está dispuesta a sacrificar todo eso, cuando ha sido llamada a una acción obediente y responsable de fe y lealtad a Dios, la que busca hacer de su vida una respuesta al llamamiento de Dios. En otras palabras, sólo se mantendrá firme quien deje a un lado sus intereses y centre su vida en seguir el llamamiento divino. De los creyentes del tiempo del fin se dice que son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Apocalipsis 14.4 En muchas ocasiones, ese seguimiento conlleva la renuncia a lo que consideramos realmente valioso para nosotros. Por ejemplo, Moisés rozó llamarse hija de la hija del faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado. Hebreos 11.24.25 Y Cristo renunció a lo que era suyo y tomó naturaleza de siervo. Filipenses 2.7 La vida cristiana no se trata de imponer nuestras opiniones, sino de arrojar nuestros deseos por la borda para que prevalezcan los del Señor. Sé que seguir ese llamamiento suele suscitarnos dudas y temores. Por eso, te invito a confiar en que el Señor confortará nuestra alma, nos llevará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmos 23.3 El Dios que confortó a Bonofre cuando era llevado a la horca, también nos confortará hoy a nosotros si decidimos escuchar la llamada divina. Deseo que el Señor derrame abundantes bendiciones en tu vida. Y recuerda, mañana tenemos una cita en este mismo lugar, en la matutina para adultos. Ahora, salimos a realizar nuestras actividades más seguros, sintiendo su voz en nuestro oído. La devoción matutina para adultos es producida y realizada por Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries.